El proyecto del Paso de la Reina es bastante grande y pues nos va a afectar a nuestras tierras. Se van a inundar nuestras tierras donde nosotros cultivamos maíz, frijol, chile, jamaica, calabaza y entre otras. Nosotros como trabajamos la tierra, queremos la tierra, pues ¿dónde vamos a ir? Pues ya no tenemos dónde trabajar para mantenerlo. Yo de mi parte no estoy nada de acuerdo con que se construya esa presa y los beneficios no van a ser para los campesinos, para nosotros que trabajamos en el campo, sino que van a ser para las grandes empresas. Soy ama de casa, ¿no? Soy algo que hacer así en la cocina. La tierra la cosechamos porque se siembra la calabaza, se siembra el maíz y de ahí ya sale, ya lo consume uno. No queremos la presa porque todo se va a perder, todo ya no vamos a cosechar y nuestra tierra se va, se va pues y ¿quién lo va a comprar? No lo van a dar, los gobiernos engañan que van a dar mucho dinero, pero no es cierto, ya a la hora no es cierto pues lo que dicen. Nosotros acá nos dedicamos a sembrar maíz, a sembrar frijol y también tenemos un poco de café que cosechamos. Ese es el que nos da vida aquí a nosotros, aquí en Los Costillos. Pues aquí, aquí en la comunidad de Los Costillos no hay quien quiera ese proyecto porque nos va, como quien dicen, nos va a dejar más pobres, se va a contaminar el agua. Tocante al proyecto del eléctrico de la presa, yo no estoy de acuerdo con ese proyecto porque desgraciadamente a nosotros no nos beneficia en nada. Ese proyecto pues a los campesinos no es para los campesinos, únicamente es para la gente, las empresas de otros lugares, para los ricos es esa presa, y nosotros por los campesinos no somos beneficiosos con esa presa, por eso nosotros aquí no estamos de acuerdo con ese proyecto. Yo le digo al gobierno del estado, a los diputados que no queremos ese proyecto, que nos tomen en cuenta nuestra opinión, de que no es para nosotros pues ese proyecto.